Hola amigos, espero que estéis pasándola muy muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Aquí Betty Romerito con un vídeo más y hoy vamos a ver una estrategia nueva con la cual vosotros podéis ganar hasta 500 semanales con CPA Content Locker, con tráfico gratuito. Atentos porque esta puede ser tan lucrativa como vuestra imaginación nos deje. Yo pongo esto de 500 semanales con CPA Content Locker, pero puede no ser Content Locker, sino una oferta directa. Ya te lo diré más adelante cómo tienes que hacerlo. Es muy sencillita y es realmente lucrativa porque yo te voy a dar una base y tú vas a poder hacer casi lo que quieras con lo que yo te voy a dar. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like a este vídeo, a que lo guardes en tu lista de reproducción favorita. Sobre todo, guárdalo porque no sé cuánto tiempo va a estar disponible este vídeo. Es muy bueno, es muy lucrativo y tiene que estar poco tiempo para que no quememos la estrategia. Bueno, marketer, vamos a ello. ¿Cómo puedes generar 500 semanales con CDPA, Content Locker, tráfico gratuito y sin invertir nada? Muy sencillo. Vamos a ir a grupos de Facebook. Fíjate que en los grupos de Facebook yo he buscado Photoshop. Por ejemplo, hay un montón Photoshop e Illustrator y fíjate cuántos miembros tienen. Tienen 189.000, 80.000, 230.000, 328.000, 26.000, 10.000, 337.000, 4.000, 100.000, 200.000. Es un producto que a la gente le gusta y que la gente quiere. Lo que tú vas a hacer es unirte a estos grupos. Y cuando te hayas unido a estos grupos, te digo Photoshop, pero puede ser casi cualquier otro software. Cuando te hayas unido, lo que vamos a hacer es nosotros regalarles Photoshop. Nosotros les vamos a regalar Photoshop. No es Black Hat, se los vamos a regalar. ¿A cambio de qué? Del Content Locker. Vamos a crear el Content Locker. Me voy a ir a CPA Grip. Esto es CPA Grip. Tú te puedes dar de alta muy fácil. Ya sabes que le vas a registrar. Rellenas los datos y es muy sencillito. A mí me va a llevar directo a mi dashboard porque yo ya estoy dada de alta. Así que vamos a crear el Content Locker directamente. ¿Ves? Aquí está. Vamos a ir a las Monetization Tools. Y vamos a decirle URL File Locker. Vamos a dar a URL File Locker. Y vamos a crear en Google Docs. ¿Ves? Esta es una página de Google Docs. Le voy a poner aquí el título Photoshop Premium Free. Lo voy a volver a copiar aquí. Y le vamos a poner... Please click on the link below to access a Photoshop Premium for Free. La ponemos bonita. Ya sabes que... Y vamos a poner abajo Photoshop Premium for Free. Control C. La ponemos aquí abajo grandota. Bonita. Vamos a ponerla por ejemplo a 48. Centrada. Y vamos a ponerla en amarillo. Click. Y después te voy a decir dónde vamos a poner el enlace. De momento vamos a compartir esta página. Luego la vamos a modificar. Le vamos a decir que sea cualquier persona con el enlace. Copiamos el enlace. Le damos a hecho. Nos vamos al Content Locker. Y aquí hacemos un Content Locker nuevo. Le damos click. Aceptamos todo. Tú puedes usar la web de content... La red de CPA que tú quieras. Yo uso esta porque es muy fácil. Y aquí le voy a poner Photoshop Premium. Para que yo sepa qué es. Y vamos a poner las templates. Hay muchas templates. ¿Ves? Son bonitas. Y vamos a poner esta que dice Download FileZip. Así ya parece que tienen que bajar el archivo. O esta. Toda la que sea descargar. Esa. Bueno. Vamos al General. Y vamos a poner aquí nuestra página de Google. La que acabamos de hacer. Esta. Ya lo tenemos. Le decimos que ponga cuatro ofertas. Porque este software es muy caro. Vamos a ponerle cinco. Lo que sea. Lato. Y después de completar. Vas a dar un Locker. Acuérdate que puedes también. Elegir ofertas. Aquí vamos a poner las ofertas. Que sean para Estados Unidos. Por ejemplo. Y vamos a elegir ofertas que paguen bien. Esta por ejemplo. De Email Submit. Es. Esta. 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 Las que paguen bien. Como son cinco. Pues ponemos cinco. Y hay para móvil y para desktop. Cada una paga. Dos. 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 En fin. Pagan bien. ¿Vale? Tú puedes elegir las que quieras. O todas. Si quieres todas. Pues todas. Y así las pondrá en orden aleatorio. Yo voy a poner unas cuantas. Aquí. Para que las ponga en orden aleatorio. Ya está. Y le doy a Save. Ya lo tengo. Ya lo tengo aquí. Photoshop Premium. Y le digo Get Links. Le doy a Get Links. Y vamos a ponerle un. Esta. Install Your Files.com. Copiamos el enlace. Este enlace. Y este es el enlace que vamos a poner. Aquí. ¿Ves? Lo vamos a poner aquí. Y vamos a decirle que ponga ese enlace. Ya estamos a aplicarlo. Ya lo tengo. Y vamos a editar. Porque hemos puesto al principio. Esta misma página. Y no queremos esa página. Lo que queremos. Es. Darles. Lo que les hemos prometido. Y lo que les hemos prometido. Es el software Photoshop. Bueno. Para eso te vas a ir a una página. Que se llama. FileRC.com FileRC.com Y en FileRC.com Tú vas a encontrar. Un montón de software. Mira. Adobe Premiere. Adobe Speech. Mandy Camps. U Torrents. Vas a encontrar un montón. Photoshop Lab. Vamos a buscar aquí. Donde dice. Buscar software. Y vamos a buscar. Photoshop. Y en Photoshop. Le damos a Enter. Y aquí me va a decir. Que tiene. Tiene los programas. Para Photoshop. Extra es Premium. Photoshop 2022. Versión fulanita de tal. Esto lo voy a cerrar. Vale. Y yo la puedo descargar. 4. 65 GB. Simplemente le doy aquí. A esta versión. Puedo. Puedo bajarla que yo quiera. Y. Atento. Atento con este tema. Si quieres ser. Black Hatter. Pues. Te lo descargas. Y en lugar de que sea. Aquí. Un Content Locker. Tú pones un precio. Y un enlace a PayPal. Se acabó. Super fácil. Si no quieres ser muy Black Hatter. Pues. Te los vamos a entregar gratis. A través de este enlace. Que nosotros vamos a poner. Y descargamos. Nosotros. El. Photoshop. ¿Ves? Y este está preactivado. Ya viene preactivado. Le damos click. Aquí lo tenemos. Esto lo voy a quitar. Mira que bonito es. Viene en Direct Download. O. Por Torrent. Tu trabajo. Como Marketer. Tu trabajo. Es descargarlo. Has visto que pesa. 4 GB. Y medio. 4 GB. Es mucho. Para que yo lo pueda descargar. Ahora en directo. Pero tu puedes hacerlo. Ya sea. Vía Torrent. O vía Direct Download. Si le doy a Direct. ¿Ves? Aquí está. Me va a generar. Un password. El password. Del archivo. Es. 123. Y me está generando. El. El enlace de descarga. Ya está. Le vamos a dar. A descargar. Lo voy a parar. Porque. Es muy grande. Para que yo lo pueda soportar. Y aquí lo tenemos. Mira. Descarga Photoshop. Activado. Con 4. 7 GB. No lo voy a descargar. Insisto. Porque es muy grande. Y para efectos del directo. Lo voy a parar. Si no se me va a ralentizar el ordenador. Lo cancelo. Me voy nuevamente. A File. Sear. Y así como hemos hecho Photoshop. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú te vas. A los de Premiere. Y te regalas Adobe Premiere. Tú te vas. A Speech to Text. Y regalas Speech to Text. O lo vendes. Ahí yo ya. Lo que tú quieras. Pero ya te he dado esta página. Que es buenísima. Para que tú descargues. Lo has visto en directo. No me ha salido ningún pop-up de nada. Simplemente lo descargas. Y se acabó. Y puedes encontrar un montón de cosas. Súper buenas. Luego. Tú te vas a los grupos. ¿Ves? Y en el grupo. Tú pones algo parecido a esto. Les voy a crear un post. Ya tengo el texto. Lo voy a copiar. Aquí está. Y les pongo. Tengo la versión Premium. De Adobe Photoshop. Si alguien la necesita. Por favor. Envíeme un mensaje directo. Y lo posteas. No lo voy a postear. Porque no lo he descargado. Y no lo puedo dar. Pero tú sí lo vas a descargar. Cuando lo hayas descargado. Y lo tengas en tu ordenador. Lo vas a subir. O a Mega. O a Google Drive. O a cualquier estoraje que tú quieras. Y ese enlace de ese estoraje. Es el que tú vas a poner aquí. En esta parte. En el Locker. Por eso yo puse al principio. Esta página. Porque ya sabía que no tenía. La descarga del Photoshop. Pero tú sí lo vas a tener. Y lo pones aquí. Suponiendo que lo tengas en Mega. Pues le pones HTTP. Ese. Porque Mega es seguro. Mega. Mz. Me parece que es. Y lo guardas. ¿Ves? Y cuando lo guardes. Save. Como es el mismo enlace. Que teníamos aquí. El Photoshop Premium. Que es Links. El Install. Install your files. ¿Ves? Fíjate como dice aquí. 10.78.9.71. Lo copiamos. Nos vamos aquí. Y este. Voy a editarlo. ¿Ves? 10.79. 9.7. 10.78.9.71. Es el mismo enlace. No va a cambiar. Y cuando le den clic aquí. Saldrá el Content Locker. Y luego. El Photoshop. Que tú les has prometido. Tienes dos formas de hacerlo. Esta. Y te ganas unos dolarillos. O bien. La otra que te he dicho. Y tú. Puedes ofrecerlo. A un precio. Mínimo. Para que te asegures. Que la gente pueda. Acceder a él. Yo te doy las dos ideas. Y tú ya. Sabes lo que haces. Marketer. No te preocupes. Porque aquí abajo. Te voy a dejar los enlaces. Para que tú puedas hacer. La técnica. Como yo te la he explicado. Bueno. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Que le saques muchísimo provecho. Porque esta estrategia. La verdad. Me lo pensé muchísimo. Para ponerla. Porque es tan buena. Tan generosa. Que puede darle negocio. Para rato. A muchas personas. Marketer. Lo dejo hasta aquí. Te envío un abrazo muy fuerte. Te agradezco muchísimo. El tiempo que has tomado. Para ver este video. Y recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos. 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 Gracias.